Dios te dice hoy, recibe mis fuerzas, no desmayes en tus luchas. Hijo, en mí tus asuntos tienen solución, ese problema de dinero, escasez, falta de trabajo, o quizás algún problema familiar. En todas tus cosas, reconoceme como tu Señor. Yo guiaré tu camino. Yo soy el apoyo en el cual puedes contar con toda fe y confiar que vas a recibir todo en el tiempo perfecto. Yo soy la eterna fuente inagotable de todo bien. En mí tendrás grandes soluciones a todos esos asuntos que te preocupan. Deja todo en mis manos, pues por algo soy tu Padre. Cuando tengas problemas, clama mi nombre. Yo traeré salvación a tu vida y te sentirás alegre, agradecido. Yo haré que las cosas sucedan para tu bien. En mí vencerás el pasado y estarás firme en en el presente. Hijo, viene el tiempo donde podrás gozar de felicidad. Tu cuerpo y tu alma recibirá la sanidad. Porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y con toda seguridad te ayudaré. Mi bondad y misericordia estarán contigo estarán contigo todos los días y mi bendición llegará en la medida de tu fe. Yo soy quien te sostiene. Yo soy tu alivio y consuelo. En todo tiempo estoy contigo. Cierra tus ojos ahora. Siente mis palabras, pues he respondido tus oraciones. Tus problemas se resolverán y serás bendecido. Descansa con tranquilidad para enfrentar la vida con la firmeza, teniendo la paz y la alegría de saber que yo estoy a tu lado. Hijo mío, quiero que sepas que en todo tiempo estoy contigo. Así que no dudes, porque soy tu Padre Celestial. Mira las aves que no siembran, ni cosechan, ni tienen almacenes, ni graneros, y yo los alimento. Cuánto más vales tú que las aves. Yo, el Señor tu Dios, velo por ti cuando me necesitas, cuando con sinceridad y de todo corazón, permites que yo asuma el control de las cosas. Cosas maravillosas sucederán en tu vida. No importa cuán lejos tú piensas que te has alejado de mí. No importa cuán perdido te sientas, yo estoy contigo, y quiero ayudarte a encontrar el sendero correcto. Soy tu Creador, y mi mano poderosa está dispuesta siempre a ayudarte, aun cuando pienses que andas alejado de mi palabra, o cuando has cometido algún error. Yo soy un Dios de misericordia, listo para recibir tus plegarias y tu clamor, tu oración sincera. Quiero llevarte por mis caminos de paz y propósito. Estoy presente en todo lugar y en todas las cosas. Abre tus ojos con esperanza cuando despiertes por la mañana. Escúchame una vez más y hallarás la fortaleza para continuar tus luchas, pues yo tengo un futuro de paz y alegría. Aférrate a mi palabra, que es como un bálsamo de vida. Sigue caminando a pesar de los problemas. Fija tu mirada en mis promesas. No te des por vencido cuando los problemas aparezcan. Búscame en oración. Con fervor eleva ante mí cada día tu petición. Pues ya he dicho yo, que para el que cree, todo es posible. Y yo te concederé los buenos deseos que tienes en tu corazón. Confía en mi palabra y todo será diferente. Porque te estoy dando nuevas fuerzas para que puedas seguir adelante. Para vivir una vida nueva. Confía, pues soy tu ayudador. Tu refugio en la tormenta. Abre tu corazón en este nuevo día. Confía en mí, eres bendecido. Mantente firme en tu fe en los momentos difíciles. Ten la seguridad en mis promesas. Y no te rindas ante las situaciones que estás enfrentando. Porque en mí saldrás victorioso. Confía en mis promesas. Y vive sin preocupaciones. Di, Señor, en ti confío. Y todo lo puedo en Cristo. No temas. Yo estoy contigo. Levántate. Deja atrás los errores. Ha llegado el momento de tu victoria. Porque he preparado para ti Grandes bendiciones Para tu vida. Pues tienes fe. Segundos pero la paz. No temas. Si te perduración. La paz. Gracias.